¿Qué tal? Un saludo muy cordial. Me acompaña en esta ocasión el señor Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Hoy vamos a hablar sobre esta nueva sesión que se ha convocado en el Consejo Permanente de la OEA por varios países, incluyendo a Argentina, Chile, Canadá, también Colombia, algunos de los países que han convocado a esta nueva sesión. Don Edgar, gracias por recibirnos. ¿Qué se puede ver en esta nueva sesión que se va a desarrollar específicamente este jueves? Bueno, mira, entiendo que esta sesión es extraordinaria, o sea, no estaba programada. Y al ser convocada por algunos de los integrantes del grupo especial para Nicaragua, que está presidido por Canadá, yo entiendo que básicamente lo que ellos quieren es que se presente ante el Consejo Permanente el informe de la GIEI, ¿verdad? Del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, que el día 21 de este mes o el 22 hizo su presentación ante los medios de su informe relativo apenas al periodo comprendido entre el 19 de abril y finales de mayo. Es decir, prácticamente un periodo breve, porque ellos estarán preparando también posteriormente el informe del resto de los meses. Y como realmente el informe dramático es verdaderamente, como diría yo, brutal y aterrador, ¿verdad? De todo lo que pasó, me imagino que ellos quieren que todo el Consejo Permanente lo reciba de primera mano, el informe. Ahora, ¿de esto qué puede pasar? Pueden pasar diversas cosas. Puede ser que, digamos, ahí mismo haya un pronunciamiento, o puede ser que ellos, el Consejo Permanente, tomen definitivamente la decisión de convocar a una asamblea general a la que acudan o concurran los cancilleres de los países para determinar qué hacer con Nicaragua, porque ya de hace tiempo se viene hablando de, digamos, que Nicaragua no cede un ápice en su actitud, el gobierno me refiero, y sigue insistiendo en su comportamiento, digamos, represor, ¿verdad? Y, digamos, violador de los derechos. Entonces, lo más probable es que vayan ahí a proponer en una supuesta asamblea de cancilleres que se suspenda a Nicaragua de la participación en la OEA. Cuando hablamos de suspenderla, ¿sería la aplicación de la Carta Democrática? Exactamente, en el marco de la aplicación de la Carta Democrática, los artículos 19, 20 y 21, ¿verdad? Eso tendría sus implicancias fuertes, sobre todo diplomáticas, políticas y económicas, que se sumarían a todo lo que nos viene con relación a la Nicaragua, que se acaba de aprobar el 20 de diciembre, ¿verdad? Y que a la vez, esta también, la Nicaragua, se suma al acta ejecutiva del presidente Trump, que nos ponen en un panorama realmente asurador, porque el acta ejecutiva del gobierno norteamericano va más dirigida a personas en particular, ¿verdad? A sancionar a los violadores de derechos humanos y a los que han incurrido en actos de corrupción. Pero lo de la Nicaragua y lo que podría salir de la OEA va dirigido a, en general, digamos, en el marco de las finanzas internacionales, en el marco de las relaciones con los países, y nos pondría en una situación sumamente crítica. Don Edgar, Estados Unidos es parte de los países que está convocando a esta sesión extraordinaria. Como lo mencionaba usted, ya se aprobó la NICAAC, y también, ¿en qué vendría a influir estas medidas que está adoptando Estados Unidos para esta nueva sesión que se va a desarrollar este jueves? Bueno, yo creo que también sería un insumo informativo. Es decir, perfectamente, los países convocantes podrían no solamente referirse al informe de la GIEI, sino referirse también a las leyes aprobadas en el Congreso norteamericano y al decreto ejecutivo del presidente Trump. O sea, todo puede sumar y todo se puede convertir en un paquete aplastante, verdaderamente, para la situación de Nicaragua. ¿Usted qué cree que va a pasar? Bueno, yo creo, pues, por los indicios de que es sesión extraordinaria y que de la GIEI está fresquito de hace cuatro o cinco días, y que los que convocan son los del Grupo Especial por Nicaragua, yo lo que creo es que van a... La sesión es para escuchar el informe de la GIEI para darle la aprobación oficial por parte de la OEA, y como te digo, lo mínimo que espero es que van a convocar a los... porque son los cancilleres los que tienen que aprobar la suspensión del país, a convocar a una asamblea extraordinaria para que se aplique la Carta Democrática. ¿Sería este mismo a finalizar del año o al 2019? Todo dependería. Mira, todo depende. Como son días de fiesta, días festivos, mucha gente no está en el trabajo, mucha gente está de vacaciones, puede ser que la convocatoria la hagan para los primeros días de enero. Pues no, precisamente ahorita, porque ya estamos acabando el año, pues, y son, como te digo, son días de vacación, ¿no? Puede ser que la estén convocando para el principio de enero, ¿ya? Ahora, acordémonos también que para el 20 de enero está prevista una presencia de una delegación del Parlamento Europeo para venir a hablar con todos los actores, con la sociedad civil, con el gobierno, con la iglesia, con todos los sectores involucrados en esta situación. Que de ahí pudiera salir también otra cosa adicional, ¿verdad? Dependiendo de cómo vean los parlamentarios europeos, cómo el gobierno está manejando la situación, y qué disposición tiene verdaderamente de buscarle solución al problema. Todo eso, pues, puede sumar. Y se nos haría realmente una situación catastrófica, porque lo que afecta al gobierno, que es precisamente lo del Congreso norteamericano y lo que pudiera salir de la OEA en cuanto a sanciones económicas, rupturas diplomáticas y rupturas políticas, todo eso afecta no solo al gobierno, afecta al pueblo también, ¿ya? Gracias. Nosotros vamos a estar también muy pendientes de lo que pase en el informe, como usted lo mencionaba, que es la presentación del informe del G.A., que también, pues, recordamos que fue suspendido su trabajo, fue expulsado por las autoridades nacionales. Con esta información vamos a continuar con más de NotiVoz.